Hola, somos Javier Montoya y Juan Diego Sánchez y vamos a explicaros cómo hacer una tarjeta de Navidad en el programa de Scratch. Para empezar, como veis, la tenemos hecha. Y os vamos a explicar lo que hace cada cosa. Cuando le damos a la bandera verde, se empieza a mover al fondo. Y tenemos que hacer que cuando presionemos la bandera verde no se mueva nada más. Porque, por ejemplo, tenemos el programa de largo de Navidad. Y cuando le damos, luce la estrella. Cuando le damos, aparece una estrella fugaz. Y deslizamos. Y cambia de color. Y luego aquí en la nieve tenemos un muñeco de nieve escondido que solo le sale la nariz. Entonces, cuando pulsamos la nariz, aparece diciendo una.